Una vez en Piura, cámaras de vigilancia registraron como dos delincuentes con arma en mano roban las ganancias del día en una tienda de abarrotes. El delincuente de Chompa Roja saca una pistola y amedrenta a los trabajadores. Esto es aprovechado por su cómplice, quien se dirige a la caja para tomar el dinero. Segundos después, se dirigen al almacén donde había más dinero. Y una vez en el depósito, los ladrones amenazan al trabajador, toman el resto del botín y huyen con rumbo desconocido. Gracias por ver el video.